Y para bailar y gozar, son de Atarama Me dejaste sola, llena de recuerdos Desde abandonada y muy desolada Voy por tu partida, yo no puedo olvidarte Pues tú te llevaste Ese amor que un día fue para los dos Una primavera Y pasó los días, pensando en ti Y pasó la noche, te espero aquí No hay más alegría, sin tu querer No sé si algún día, puedas volver Y pasó los días, pensando en ti Y pasó la noche, te espero aquí No hay más alegría, sin tu querer No sé si algún día, puedas volver Aún sigo pensando en ti, mi amor No he podido olvidarte Y para la gente de Piura y de Chulucana Me dejaste sola, llena de recuerdos Desde abandonada y muy desolada Hoy por tu partida, yo no puedo olvidarte Hoy por tu partida, yo no puedo olvidarte No sé si algún día, no puedo olvidarte No sé si algún día, puedas volver Y pasó los días, pensando en ti Y pasó la noche, te espero aquí No hay más alegría, sin tu querer No sé si algún día, no sé si algún día, puedas volver Y pasó los días, pensando en ti Y pasó la noche, te espero aquí No hay más alegría, sin tu querer No sé si algún día, puedas volver Y pasó los días, pensando en ti Y pasó la noche, te espero aquí No hay más alegría, sin tu querer No sé si algún día, puedas volver Hoy quiero olvidar a un mal querer Que yo mucho quise y que se me fue Quiero arrancar de mi corazón Falsas ilusiones, él me dejó Él ya tiene a otra y se olvidó de mí Ahora hay que acordarme, para qué sufrir De nuevo fíjeste, burlándote de mí No quiero acordarme, ahora ya de ti Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar No quiero, quiero llorar Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Y me cansé de tus falsas promesas Ya no quiero sufrir más Hoy quiero olvidar a un mal querer Que yo mucho quise y que se me fue Quiero arrancar de mi corazón Falsas ilusiones, él me dejó Él ya tiene a otra y se olvidó de mí Para qué acordarme, para qué sufrir De nuevo fíjeste, burlándote de mí No quiero acordarme, ahora ya de ti Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar Basta de promesas, basta de tristezas No quiero, quiero llorar ¡Gracias! 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 Ay, qué pena, qué pena Que tu corazón tenga otro querer Ay, qué pena, qué pena Que tu corazón tenga otro querer Renunciaré a tu cariño Y lejos, lejos iré Renunciaré a tu cariño Y lejos, lejos iré Ay, qué pena, qué pena Que tu corazón tenga otro querer Ay, qué pena, qué pena Que tu corazón tenga otro querer Renunciaré a tu cariño Y lejos, lejos iré Renunciaré a tu cariño Y lejos, lejos iré Y este amor que yo siento Lo tendré que olvidar Buscaré otro cariño A quien yo pueda amar Y este amor que yo siento Lo tendré que olvidar Buscaré otro cariño A quien yo pueda amar Y este amor que yo siento Lo tendré que olvidar Lo tendré que olvidar Buscaré otro cariño A quien yo pueda amar Y este amor que yo siento Lo tendré que olvidar Buscaré otro cariño Buscaré otro cariño A quien yo pueda amar Buscaré otro cariño Para bailar y gozar Son de programa Sari Producciones William Achala Studios Sari Producciones isty Tim Sari Dub lim A quien yo pueda amar A quién yo pueda amar